El alcalde de Boca del Río, Juan Manuel de Unano Abascal, recorrió la calle Zamora en la cabecera municipal, en donde se realizó la colocación de concreto hidráulico. Destacó que el programa de obras avanza en tiempo y forma. Además, confió que el próximo año, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dé mantenimiento al puente que conecta a Boca del Río con el municipio de Alvarado. Se atienda de manera urgente el puente que conecta a Boca del Río con el municipio de Alvarado. En el mes de junio, volví a mandar otro oficio al presidente de la República, al presidente López Obrador. Tengo, obviamente, los acuses. Y, bueno, esperemos que la federación tome en cuenta a Boca del Río y Alvarado y designe recursos para el próximo año para la construcción del puente. Ya las personas que viven en Alvarado y trabajan en Boca del Río, viceversa, ya, obviamente, se desesperan por esta vialidad. Este puente no se da abasto con la cantidad de vehículos que pasan diariamente. Luego de realizar un recorrido en compañía de los habitantes de Boca del Río por la recién pavimentada calle Zamora en la cabecera municipal, en donde se invirtieron más de cuatro millones de pesos, el alcalde confió en que el presupuesto del próximo año aumente para llevar a cabo mayor cantidad de obras. Superamos ya la ley de ingresos del año pasado y esto se tiene que tomar en cuenta en la fórmula que hace la Tesoría de la Federación y la Secretaría de Hacienda en cuanto a los recursos federales que nos van a llegar el próximo año. Entonces, esto nos dará, si es así, nos dará oportunidad de llevar a cabo más acciones y obras para el municipio de Boca del Río. Cabe mencionar que el informe de labores del presidente municipal de Boca del Río, Juan Manuel Lunán de Bascal, será el 5 de diciembre. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.